Viene el pelotazo buscando ahora más, con más velocidad, Huddl para Inglaterra, pero ahí quedó, en el camino Huddl, ataca Argentina ahora. Pero atención, que a medida que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques, eh Diego, qué partido, eh. Notable lo de Maradona, notable, 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 se va, 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 y le pega, y el gol, le pega, le pega, ¡goooool! Lazo de Maradona, el mejor del mundo, Maradona 2, Inglaterra 0, qué golazo Maradona. Qué faltaba para que Maradona fuera el mejor jugador del campeonato, miren, 1, 2 en el camino, salta, y el FAU, 3, 4, el toque, golazo, espectacular. Vale la pena verlo de nuevo, sí, 1, 2, 3, sale el arquero, golazo.